Cálida, alegre y colorida resultó la bienvenida que recibieron 100 jóvenes guantanameros que participan en un campamento nacional de verano que tiene por sede a la provincia de Granma. Con un pasacalle gigante que contó con las atractivas actuaciones del Grupo de Teatro Callejero Andante y el Grupo Comunitario Sociocultural Guerrilla de Teatreros y Arritmo de Conga, los jóvenes de la más oriental de las provincias cubanas fueron recibidos en suelo granmense, donde permanecerán durante cuatro intensas jornadas disfrutando de opciones recreativas y de aprendizaje. La iniciativa promovida por la Unión de Jóvenes Comunistas para estimular avisoños destacados en el estudio o el trabajo se va consolidando en Granma por la calidad de sus propuestas, vinculadas a la riqueza histórica, cultural y natural de este territorio, cualidades que siempre llenan de expectativas a los noveles visitantes. Llegar a Granma ha sido muy gratificante para los guantanameros por el recibimiento tan caluroso que nos han brindado y además de eso la expectativa que tenemos con nuestro campamento de verano considero que va a ser la mejor. Granma, como siempre, es una sede muy buena, muy acogedora y creo que todo va a salir muy bien. Volver a Granma siempre es un privilegio y más si de campamento de verano se trata, precisamente por la historia que tiene esta provincia. Ya lo decía Fidel, la historia de Cuba no se puede escribir sin la historia de Granma y esa es la gran expectativa que tenemos todos los jóvenes que venimos a visitar la provincia como parte del campamento de verano, porque además de las actividades culturales, deportivas, recreativas, es un encuentro con la historia. Hasta el lunes próximo se extenderá el programa de este campamento nacional de verano que propone a los jóvenes guantanameros la visita a sitios históricos, actividades recreativas, trabajos productivos y de impacto social, entre otras propuestas encaminadas a garantizar el disfrute y el aprendizaje de los bisoños. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.